Hay preocupación en la policía por el alto consumo de licor en los ucreños, así como los actos de intolerancia que han generado riñas que terminan en tragedia. Por favor, primero a moderar el consumo de licor. Este prácticamente es el aliciente, el combustible para que se generen varios tipos de situaciones. Primero, las riñas y las lesiones personales. La gran mayoría de los casos que tuvimos fue por este evento, en fiestas, en reuniones con personas que se encontraban consumiendo licor. Segundo tema, pues obviamente los accidentes de tránsito. La gran mayoría de los accidentes de tránsito son personas que se encontraban consumiendo licor, que salen a la vía a atender sus situaciones personales y que resultan accidentadas con otras personas. Hay que recordar que no solamente son las capacidades del conductor del vehículo, sino que aquí tenemos terceros, personas que están en la calle, personas que están realizando sus actividades normales o otros conductores que también se pueden encontrar en la vía. Entonces, por favor, a tener en cuenta esto. El uso de la pólvora. Insistimos a los padres de familia para que cuiden a sus hijos, para que no les permitan la utilización de la pólvora. La pólvora puede ser un gran atractivo para algunos ciudadanos, pero los resultados de revolver la utilización de la pólvora, el consumo de licor, pues obviamente son los quemados. Los accidentes en moto han sido el detonante en la temporada navideña. En una de las clínicas especializadas de este tipo de traumas, ingresaron desde las 4 de la madrugada hasta las 5 de la tarde, el 25 de diciembre, cerca de 15 personas accidentadas. Telenoticias para estar bien informado.